La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta fundamentalmente a las articulaciones de la columna vertebral. Pero también puede causar daños en otros sistemas entre los que se puede destacar el ojo, la piel o el aparato digestivo. Las articulaciones que se afectan pueden llegar a soldarse entre sí o anquilosarse, de ahí el nombre anquilosante. Provoca gran rigidez y limitación de la movilidad. La enfermedad suele aparecer en una edad joven, entre los 20 y 30 años. Su síntoma principal es el dolor lumbar, que se califica como inflamatorio y que se caracteriza por empeorar en reposo, afectando a los pacientes incluso cuando duermen, teniendo que levantarse y caminar para sentir mejoría. Se diferencia de la lumbalgia más común, que se denomina mecánica, porque esta última duele más cuando se realiza alguna actividad. En estos casos, la práctica de ejercicio físico es una parte fundamental del tratamiento, que debe ser ajustado a cada paciente según su grado de afectación. En general, al inicio de la enfermedad, uno de los ejercicios más recomendados es la natación. Es muy importante que los pacientes con espondilitis anquilosante lleven una vida sana, dieta equilibrada, ejercicio y no fumar, porque además de mejorar el pronóstico, disminuye el riesgo de otras dolencias que pueden acompañar, como patologías digestivas o riesgo cardiovascular. Cuando la rehabilitación, la actividad física y los antiinflamatorios no son suficiente, existen los tratamientos biológicos que en general son muy eficaces y consiguen el control de la enfermedad en un porcentaje muy significativo de pacientes. El diagnóstico precoz es clave, por eso ante cualquier síntoma conviene consultar con el médico. El reumatólogo es el especialista encargado de manejar adecuadamente esta enfermedad que se incluye dentro de las denominadas espondiloartritis.